Bueno, satisfecho ahora, ya le pasó un poquito la atención al recibir la credencial. Claro, claro, ya esto ya es otro cantar. Ya pasó la zozobra, como decía yo a mi esposa, cesó la horrible noche. Fueron noches y fueron días complejos, pero bueno, la institucionalidad hizo el trabajo bien hecho y Dios nos ayudó y hoy somos diputados del departamento. Oígame, donde no salgan a hablar, pues, hasta de pronto no estaría recibiendo credencial hoy. No digo que eso haya sido el desencadenante, pero sí visibilizamos algo que podía haber pasado o que estaba pasando y sí, gracias a Dios y gracias a la lista que se solidarizó conmigo, la lista de Colombia Renaciente, y eso creo que también generó un impacto especialmente en la opinión pública. William, acamellar ahora sí como diputado desde enero, ¿y cuál va a ser su principal trabajo? Mi trabajo va a ser por los campesinos del departamento, por el sector agropecuario, pero también importante trabajo en las vías, en la malla de vía del terciario y en la salud de mi municipio, Manica de Janeiro. Usted sabe que hemos tenido una lucha de cuatrenios completos, con este tema del hospital no hemos podido, y así mismo como yo, como Maní, hay un faltante en ese servicio. Y muchas cosas, mire, la parte cultural, yo soy cantante de Joropo y soy agrónomo, pero como cantante reposa sobre mí a hacer una representación digna de todos los culturales de mi departamento. ¿Cómo ve el ambiente con el nuevo gobernador? Pues el ambiente con el nuevo gobernador, pues bien, yo veo que el hombre, pues por ahí nos llama, estuvimos hablando un momentico, algo muy somero, pero yo creo que más que el ambiente es la actitud mía frente a qué es lo que toca hacer en Cazanare. Entonces vamos a trabajar en concordancia con lo que los cajareños necesitan. Para eso nos hicimos elegir, ¿no? ¿Qué tal para el Joropo a Capela? ¿Para el Joropo a Capela? ¿Fino? Háganle a ver. Y esta canción dice, dice... Maní es un pueblo a priollo a orillas del río Cusiana, la tierra de la bandola y cantadores de fama. De noche se oye un lamento, dicen que a sus hijos ya ama, como la vaca al becerro cuando lamento sabrá, ama. Y como dice la vaca, mmmm, mmmm.